Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatuto, bienvenidos a esta nueva actualización de My Sharky 2 Friends. ¡Posame la pelota! ¡Posame la pelota! ¡Oh, no! ¡Ginger está malo! ¡No le vamos a curarle! ¡Ginger, te has puesto malísimo! ¿Para qué te pasa? ¡Es hora de comer un poco! ¡Que hambre tengo! ¡Espera, espera! ¡Que te voy a dar un buen pimiento! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sí, que me da un gato! ¡Sí, que me da globo de agua empapándose en este verano! ¡Toma! 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 ¡Eh! ¡Quiero mojarla! ¡¿Pero qué tenéis?! ¡Amigo! ¡Se te ha cansado! ¡No me gusta nada de este juego! ¡Ya me he mojado mucho! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo me volvéis a mojar la cabeza? ¡Váis a entrar! ¡Voy a verlo por vosotros! ¡Para! ¡Así lo ven! ¡Ha caído la copa! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí me ha caído la copa! ¡Yo no quiero! ¡Otra vez! ¡Ya me he mojado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy apagando mucho! ¡Ya me he mojado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamoooos! ¡Esto es fiesta! ¡Cada vez irás a mi prima! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Pequeño canguro! ¡De rato todo el café del mundo! ¡Bueno! ¡Al menos se ha ganado esta ronda! ¡Vamos! ¡Cierra de la piñata! ¡Woo! ¡Cada vez! ¡Cada vez! ¡Cada vez! ¡Máscara menos! ¡Vamos containers! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Máscaranemos! ¡Máscara menos! ¡Vamos! ¡A mi juego favorito! ¡Salta! 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 ¡Pequeño tanguro! ¡A todos los segundos! ¡Salta! 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 ¡Pequeño tanguro! ¡El gato todo se apete! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡A la velocidad! ¡A la velocidad! ¡No me he quedado satisfecho con la gana de globos de agua! ¡Creo que es hora de vengarme! ¡Ay Dios! ¡Es que no les espera a ninguno la cabeza! ¡Gracias! ¡La gana se va muy bien! ¡Toma! ¡Gracias! ¡La gana se va muy bien! ¡Toma! ¡Vamos a la siguiente y última planta! ¡La que vamos a hacer agua! ¡Llamo! ¡Qué tanto eres! ¡Cuidado conmigo! ¡Yo no te quiero despeinar! ¡Ah! ¡Que digo mi gallita! ¡Vámonos de compra, chicos! ¡Es hora de comprar! ¡Vamos a la autobús! ¡Sí, sí, sí! ¡Marradlo, maradlo, maradlo! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Eso es un nuevo jugante! ¡Tenía que rica! ¡Tenía que rica! ¡Es buenísimo! ¡Me encanta ese jugante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora te tengo que jugar al juego! ¡Vamos a jugar al juego! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!